En esta oportunidad vamos a irnos a Parque Norte, símbolo otrora de los veranos calientes en la ciudad de Buenos Aires. Hoy el centro de convenciones recibió, no hoy sino en el día de ayer, a la Unión Cívica Radical que realizó justamente su convención. En este caso, bueno, para definir qué hacían. ¿Seguían o no dentro de Cambiemos? Hubo una amplia mayoría, mucho más que en el 2014 en la convención de Gualeguaychú, que decidió acompañar al PRO y mantener la alianza, como te decía, Cambiemos. Hubo muchas críticas, incluso por parte del presidente de la convención, hablamos de Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, y quien busca colarse como precandidato a vicepresidente de la nación, junto al ahora nuevamente confirmado presidente, que busca revalidar su mandato, Mauricio Macri. Bueno, hubo insultos, críticas y un discurso muy duro del gobernador, justamente de Mendoza, que pidió al PRO que se abra hacia otras alianzas, o sea, a otros partidos. Convencionales, señor presidente, muchas gracias por esta oportunidad para hablar con ustedes. Silencio, por favor. Por favor. Silencio, por favor. Bueno, muchas gracias por su atención. Quiero empezar haciendo una reivindicación expresa de esta convención del radicalismo argentino, de la unión cívica radical. Y sin soberbia y con mucha humildad, desafiamos al resto de los partidos políticos argentinos a que tengan un evento de esta calidad democrática como tiene la unión cívica radical. Horas de debate y escucha, horas de atención de los pensamientos diversos. La convención de nuestro partido representa, con sus más de 300 miembros, representa la diversidad social de la Argentina y en particular a los 24 distritos que componen nuestro país, con esta representación federal. Y aquí están reunidos 314 de los 340 aproximadamente. Una convocatoria superior en cantidad a la de Gualeguaychú. Y acá hace horas que nos estamos escuchando. En segundo lugar, quiero decirles que en este mismo lugar, exactamente en este mismo lugar, nuestro último líder del partido, el doctor Raúl Alfonsín, como presidente de la Nación, dijo, dio el discurso ante los delegados del plenario del Comité Nacional, aquí en Parque Norte, aquí en Parque Norte, ese discurso fundacional de la Argentina, ese discurso que 34 años atrás marcó el mejor diagnóstico de nuestra sociedad y de nuestro país, el mejor diagnóstico de la sociedad argentina y sus desafíos. No pretendamos que nos escuchen en la Casa Rosada, en el Congreso, o que nos escuchen en la sociedad argentina, si no somos capaces de escucharnos a nosotros. Gracias. 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 Gracias.